Vigésimo segundo Festival de Teatro Máscara de Caoba, del 23 al 27 de marzo de 2024. Dedicado a los 90 años de Raúl Pomares y los 70 de Ramón Pardo, al 60 aniversario de la Sala Bantroi, a los 50 años del estreno de la obra de Cómo Santiago Apóstol Puso los Pies en la Tierra. Vigésimo segundo Festival de Teatro Máscara de Caoba, del 23 al 27 de marzo en Santiago de Cuba.